Música Gracias amado Francis Yerlan y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy quienes están preocupados por el tema del aumento de los productos entre ellos el pan que es uno de los que más se consume en los hogares como nos lo han dicho acá y como lo sabemos porque es un producto económico el muchacho, los muchachos en la casa pues se pueden desayunar, meriendan y demás y no conlleva un gasto exagerado o importante en lo que tiene que ver con lo que se consume en el hogar pero viniendo a otro tema a propósito de esta campaña masiva de vacunación que se está haciendo en nuestro país alrededor de 7 mil personas en el fin de semana la meta era más o menos 10 mil pero se habla de unos 7 mil vacunados entre la primera y segunda dosis hay que ver y escuchar cosas señores a propósito del grupo no, antivacunas el grupo antivacunas que lo vimos manifestándose en el fin de semana señores como dice mi compañero Francis la ignorancia es atrevida ciertamente debemos de respetar, cada quien tiene su criterio su manera de ver y de pensar sobre las cosas, ahora bien, usted motivar y hacer de manera pública su posición o la posición de un grupo muy pequeño, minoritario entre la mayoría la generalidad creo que hay que manejarse usted no se vacune y tenemos las imágenes de muchachos usted no se vacune no vacune a sus hijos no vacune a sus familias a sus abuelas ahora pero entonces luego queremos exigir que nos garanticen la salud luego queremos exigir que si nuestra casa se infectan todos o mueren dos o tres hay que darle por obligación el estado tiene que hacerle todos los servicios médicos el gasto que significa atender a los pacientes de COVID es exagerado y ustedes ver ciudadanos ver personas muchachos tenemos las imágenes ver gente que hace campaña alusiva a que sencillamente la vacuna es un veneno que nuestros hijos no son experimentos tenemos vamos a ir rodando que nuestros hijos no son experimentos que no lo vamos a hacer que no al uso de la mascarilla que no a las vacunas o sea las medidas básicas que se han estado utilizando a nivel mundial y que es lo que se recomienda y que es lo que evita no es sano muchacho estamos hablando de las cunas y que es lo que evita o que disminuye y que va a ser posible que se logre nosotros salir de este mal que ya estamos mucho deseando poder terminar con el tema de los altos niveles de contagio y por supuesto terminar con el tema del COVID en la República Dominicana la sensatez yo siempre tengo que hablar de la sensatez señores y del sentido común porque porque es que nosotros vemos a la gente hacer o tener un comportamiento a veces irracional el nivel de ignorancia que a veces tenemos como seres humanos nos permite errar nos permite errar mucho nos permite hacer o cometer desaciertos que van en afecto que afectan a los demás como usted va a ser un promotor muchachos me gustaría poner las imágenes como usted va a ser un promotor que en este momento donde hay millones y millones de ciudadanos en nuestro país estamos hablando de varios millones hay más me parece mírelo ahí esta es la que me gustaría ver millones y millones de ciudadanos dominicanos que están vacunándose y que están vacunados y que hay una campaña y que hay millones de pesos también invertidos miles de millones de pesos invertidos y nosotros vamos a acabar con esta problemática y en campañas para que la gente acuda pero tenemos un grupo de 15 o 20 gente que se te pone con un cartel y que busca motivar a otros a que no asuma un compromiso social señores la responsabilidad es individual como un elemento como estos amigos que están ahí están diciendo que la vacuna es un veneno que mis hijos no son experimentos porque sus hijos no son experimentos quédese tranquilo en su casa y no lo lleve a vacunar pero de ahí ahora usted irá a decirle a los otros que eso es un veneno y que están experimentando con sus hijos es una falta de responsabilidad es una falta de compromiso ciudadano donde tenemos hospitales que no cabe uno más donde nosotros vemos cada día y los fines de semana a veces yo veo como que se muere más gente porque usted no puede entrar a las redes donde ve gente que usted conoce ciudadanos que están perdiendo la vida y la batalla contra esta terrible enfermedad y un grupito minoritario te dice que no te vacunes o sea que argumento científico tú estás utilizando para llamar a los ciudadanos a que no hagan uso de este recurso que es vital en estos momentos de pandemia donde miles y miles de científicos a nivel del mundo han puesto todos sus esfuerzos y hablar de miles de millones de dólares invertidos para tener de manera urgente una solución a esta problemática hay dos o tres en la república dominicana te dicen no te vacunes que eso es un veneno que tiene un chip como algunos memes también tiene la recarga para llamar que tiene un bluetooth que ponga el celular aquí que va a salir un código señores pero tenemos que usar los aparatos electrónicos las redes para orientarnos un poquito y ahí salen tantas benditas cosas que si usted se lleva de todo lo que se habla y no solo del COVID sino de todos los temas en sentido general usted para en loco y se convierte en una persona muy desorientada y desinformada y hace o tiene comportamientos como estos ciudadanos que desayudan a toda una población que quiere salir de una problemática pero por otro lado también tenemos a un grupo que yo creo no se sabe a quien se les es más perdonable el comportamiento si los que hablan de no uso de la mascarilla y que no te vacunes y voy a tener que cerrar con el video aunque no pueda hacer el comentario de los teteos que siguen en nuestro país sin importar los médicos que mueren sin importar el agotamiento de cada personal de salud que está ahí dando cada día la cara por esta problemática sin importar el bendito problema económico que tenemos en la República Dominicana a ellos solamente les importa fumar juca beber romo y cerveza y todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano y todo el esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo quienes estamos cumpliendo y estamos comprometidos con este mal a ellos no les importa ¿qué se puede hacer? vamos a poner el video de esto muchachos ¿qué se puede hacer con gente de este nivel? para no utilizar otro término es como de un minuto no lo tenía bueno entonces esta manera de manejarse de muchos ciudadanos que no le vale campaña no le vale discurso del gobierno señor hay que buscar otra medida porque entonces nosotros vamos a durar estamos en el 2021 vamos a llegar al 2030 señor al 2030 si tenemos todos los fines de semana con los benditos teteos la gente y aglomerada pero yo no sé usted amigo televidente pero yo no me imagino en un grupo de 50 gente ni de 10 ahí yo pegadita de ellos sin una mascarilla entonces señora hay que ser ciudadanos responsables hay que respetar a los demás piense en su familia ese grupete que está ahí muchas veces muchas veces el primero que va y se pone a hacer videos en redes sociales que no lo están atendiendo y que no hay cama pero como va a haber cama usted está en el barrio en una fiesta de 200 y 300 gente bebiendo fumando juca y cantando y brincando para arriba entonces así no se puede así no avanzamos como sociedad y así no vamos a terminar con este problema muchísimas gracias muchachos ya el video lo pondremos un momentito en la table para que usted vea como se maneja como se comporta muchos ciudadanos gracias carolina por tu tema vamos a